qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal el diotec mi nombre es Diego Cárdenas y en este nuevo vídeo les voy a presentar la herramienta Google Sheets que es el equivalente a Excel pero en la suite de Google como saben dentro del canal estamos explorando nuevos horizontes estamos viendo las alternativas de Google a office a los programas de office que estamos acostumbrados a ver en este canal y en esta ocasión pues le toca a la hoja de cálculo de Google que se le conoce también como Google Sheets vamos a ver entonces en este vídeo su manejo básico elemental empezando por supuesto por algunas diferencias entre su equivalente en office pero sin olvidar que estamos tratando de una hoja de cálculo tanto Excel como Google Sheets como números en el caso de Apple o números de Apache en el caso de open office todas son hojas de cálculo y por lo tanto cumplen el mismo objetivo que es almacenar y procesar datos ok y antes de empezar te quiero invitar a que te suscribas al canal y actives la campanita porque se vienen cursos completos de todas las herramientas de Google en este caso este es un tutorial básico elemental para que puedas empezar a utilizar esta herramienta y no estés del todo perdido con sus opciones ya después de este vídeo van a venir cursos extensos sobre cada una de estas herramientas para que puedas aprovecharla y sacarles el máximo provecho ok además también te invito a unirte a nuestro canal y grupo de telegram el link te lo dejo en la descripción para que puedas chatear directamente con nosotros ok muy bien entonces vamos a empezar con este tutorial partiendo de las diferencias para que entremos un poquito en contexto de las hojas de cálculo de google y microsoft excel de acuerdo entonces vamos a partir por esta pequeña tabla de diferencias en primer lugar ustedes saben que excel tiene varias versiones que se van actualizando cada dos o tres años a estas alturas de 2022 la última versión es excel 2021 ok pero no olviden que la versión más actualizada siempre va a ser office 365 que es la versión de suscripción que siempre va a ser la más actualizada la que tiene acceso prioritario a nuevas funciones etcétera etcétera ok además de estas versiones que son instalables en tu computadora hay una versión de excel online ok pero en cambio google sheets sólo tiene una versión que corre en el navegador es decir online ok por otra parte excel se ejecuta dentro de tu computadora consumiendo sus recursos es decir su memoria ram su capacidad de procesamiento etcétera y es justamente por eso que en ocasiones el procesamiento de los datos puede tardar un poco si es que tienes una gran cantidad masiva de datos en tu hoja de cálculo en cambio google sheets se ejecuta dentro de los servidores de google pero también nos limita mucho con la cantidad de datos que podemos almacenar en el caso de excel son más de 17 millones de datos que podemos almacenar mientras que en google sheets solamente son 5 millones ok son cifras por supuesto aproximadas por otra parte si hablamos del trabajo colaborativo es posible en ambas plataformas en ambas opciones pero en excel es un poquito más complicado ya que tanto nosotros como las otras personas tienen que conectarse a sus cuentas de office y la sincronización no siempre es del todo en tiempo real a veces suele tardar un poco y en general con la suite de google todo este trabajo colaborativo es mucho más fácil mucho más práctico y más rápido por otra parte mientras hacemos este trabajo colaborativo en excel propiamente hecho no tenemos un control sobre los permisos al compartir los documentos mientras que en google sheets y en general las aplicaciones de google como slides o google docs tienen un mayor control sobre los permisos sobre quién puede comentar quién puede leer quién puede crear duplicados de nuestros documentos o quién simplemente puede visualizar el documento otra diferencia significativa es que cuando estamos trabajando en excel usualmente tenemos que guardar manualmente nuestros cambios si es que no tenemos el auto guardado que implica guardar nuestro documento en nuestra nube one drive y esto no está por defecto es decir no es predeterminado cuando creamos un nuevo documento tenemos que hacer esta configuración si queremos que los cambios se guarden automáticamente en cambio en google sheets cualquier dato que vayamos agregando se está guardando automáticamente en nuestra nube de google drive ok y siguiendo con esta línea de trabajo colaborativo es posible seguir un control de cambios en especial desde excel online tenemos hay una opción que está a la vista dentro de la pestaña dentro de la cinta de opciones de excel online pero en google sheets tenemos un historial de versiones que es mucho más práctico también tanto para revisar los cambios como para volver a versiones anteriores y ahora si pasamos a diferencias en las funcionalidades de estas dos herramientas ambas cuentan con un auto completado con un relleno rápido pero en el caso de excel este ha ido mejorando con el tiempo con las versiones y no se puede decir que el relleno rápido de excel 2019 o 2021 es igual al relleno rápido de excel 2003 por ejemplo este auto completado se va haciendo más inteligente con el tiempo sin embargo con google sheets hacer una única versión la versión online este auto completado podría decirse que es un poquito más inteligente y se complementa muy bien con la función explorar que bueno está al final de esta comparativa por otra parte tanto en excel como en google sheets podemos usar macros podemos grabar nuestras macros pero la diferencia está en el lenguaje de programación que se utiliza en el caso de excel usamos visual basic for applications y en el caso de google usamos google apps script importante diferencia y como les mencioné anteriormente en excel tenemos la función analizar datos que vendría a ser un tanto el equivalente de la función explorar en google sheets y qué es lo que hacen estas funciones pues analizan los datos con los que contamos dentro de nuestra hoja de cálculo y nos sugieren algunas tablas algunos gráficos en el caso del google sheets también nos sugiere algunas funciones para que hagamos un correcto procesamiento de los datos y en general nos ayudan nos dan insights o ideas para realizar un correcto análisis con los datos con los que contamos dentro de nuestra hoja de cálculo por supuesto hay muchas otras diferencias hay algunas funciones con las que excel cuenta y google sheets no y viceversa además también de que hay funciones equivalentes pero que no tienen el mismo nombre en estas dos plataformas ok entonces vamos a quedarnos con estas diferencias ya vamos a ir extendiéndonos más adelante con otras especialmente dentro del curso completo ahora sí una última diferencia que me parece relevante mencionar es la diferencia en la interfaz como pueden observar la interfaz de google sheets es bastante más limpia que la interfaz de excel sin que ello implique que tenga menos funcionalidades o sea menos poderosa como puedes ver en excel tenemos la misma disposición del espacio de trabajo en filas y columnas pero la pestaña o cinta de opciones es ligeramente diferente en el caso de google sheets cada una de estas pestañas simplemente despliega un menú vertical con algunas funciones adicionales y lo que es particularmente una ventaja dentro de google dentro de la suite de google es que podemos acceder a todos nuestros documentos directamente desde nuestra ventana de google drive si vamos a abrir una nueva pestaña podemos entrar a nuestra carpeta de google drive a nuestra nube de google drive y desde aquí nosotros vamos a poder acceder a todos nuestros documentos incluyendo los de google sheets tal como puedes observar también podemos acceder a nuestra aplicación directamente de google sheets para ver únicamente los documentos o archivos en este formato en lo que vendría a ser pues una interfaz como el backstage no es cierto la vista backstage de excel donde podemos crear nuevos documentos a partir de plantillas o una hoja en blanco o abrir documentos recientes este vendría a ser el equivalente de acuerdo y aprovechando que estamos por aquí un pequeño truquito para crear una nueva hoja de cálculo desde cero de manera rápida y fácil es escribiendo la palabra sheets punto new en nuestra en nuestro buscador de nuestro navegador así tal como lo pueden observar si le damos un enter van a poder observar que estamos creando rápidamente una nueva hoja de cálculo ok vamos a cerrarlo nos vamos a quedar con la hoja que ya tenemos aquí para seguirle mostrando el uso básico y elemental de esta herramienta y algo que tengo que mencionar es que todos los archivos que se generan dentro de cualquier programa de hojas de cálculo es en general compatible entre estos programas es decir podemos abrir una hoja de cálculo de excel en formato xlsx en google sheets y de la misma forma podemos exportar nuestros archivos de google sheets con el formato para microsoft excel tal como puedes observar y también con otros formatos que se suelen utilizar como por ejemplo el formato csv si sueles trabajar con hojas de cálculo y si eres observador te puedes dar cuenta que las hojas de cálculo de google no tienen un formato en particular sino que utilizan formatos estándares como el de microsoft excel o también los valores separados por comas ok podemos tanto exportar nuestra hoja de cálculo como importar datos de otras fuentes a nuestra hoja de cálculo de google sheets no hay ningún problema en ese sentido y se trabaja equivalentemente como si fuera microsoft excel ahora viendo la funcionalidad de esta herramienta vamos a poder encontrar muchas similitudes con excel y otras herramientas de hojas de cálculo ya que en general estamos trabajando con filas y columnas como puedes ver todas las celdas también tienen sus claves sus coordenadas sus cuadros de nombres a las que podemos referenciar utilizar en otras celdas simplemente al igual que en excel podemos escribir el símbolo igual y empezar a escribir cualquier función por ejemplo suma y podemos ir seleccionando otras celdas y si queremos también de la misma forma que en excel aplicar digamos una referencia absoluta presionando la tecla f4 es exactamente la misma tecla que tenemos que utilizar y en general muchas de las funciones de google sheets tienen el mismo nombre que las funciones o que sus equivalentes en excel y como les mencioné también dentro de las diferencias a la en la primera parte de este vídeo nosotros contamos con la opción de explorar que está en la parte inferior derecha al hacer un clic acá siempre que tengamos seleccionados algunos datos dentro de nuestra hoja de cálculo esta función explorar nos va a brindar algunas ideas para procesar nuestros datos únicamente con un clic ya sea mediante gráficos tablas etcétera de acuerdo ahora algo que se me pasó al inicio con la opción de importación de datos con los formatos y todo eso y que me parece una función muy interesante que debería estar en excel y que en realidad hace mucha falta es la opción de importar datos directamente en la hoja de cálculo en la que nos encontramos van a ver que si nosotros optamos por esta opción de importar vamos a poder seleccionar nuestra unidad de google drive para seleccionar algún archivo también archivos compartidos con nosotros archivos recientes como también la opción de subir si nosotros queremos ver nuestros datos que estén tanto en csv como en formato de excel vamos a tener que sí o sí subir nuestros archivos a nuestra nube de google drive por ejemplo voy a seleccionar un archivo de mi dispositivo de la carpeta de descargas por acá debo tener algunos archivos ok solamente como ejemplo vamos a esperar que termine de subirse y aquí tenemos esta opción muy interesante que es la de seleccionar donde queremos importar este archivo podemos crear una nueva hoja de cálculo lo que hará que se abra una nueva pestaña con una nueva hoja de cálculo como también seleccionar esta misma hoja de cálculo e insertar estos datos en una nueva hoja tal como puedes observar y esto es una función muy interesante ok simplemente seleccionamos esa opción le damos a importar datos y directamente dentro de esta misma hoja de cálculo en una nueva hoja tal como puedes observar se van a importar dichos datos ok no es muy diferente aquí el manejo de las hojas tal como puedes observar es bastante similar a la función de excel para agregar nuestras hojas pero tenemos aquí la particularidad de que tenemos un menú de hojas pasan muchas veces que en excel tenemos muchísimas hojas y que cuando llegan a acumularse bastantes pues tenemos que navegar entre ellas con estas flechitas no contamos con un menú en particular que nos permita navegar directamente en esta interfaz vertical ok me parece está también una función bastante práctica ya para ir terminando en google sheets como ya les mencioné es una única versión y todas las actualizaciones que vayan saliendo van implementándose automáticamente para todos los usuarios y estas nuevas funciones las podemos ver que tienen una etiqueta que la resalta como por ejemplo la función de tema que en este caso indica que es nuevo también en datos tenemos nuevas funciones que están marcadas con esta etiqueta además de que cualquier cambio que vaya a ocurrir dentro de la interfaz como por ejemplo la función de tablas dinámicas antes estaba dentro de la pestaña de datos ahora está dentro de la pestaña insertar aquí está tabla dinámica esta función antes estaba dentro de la pestaña de datos y este cambio no he llegado a grabarlo pero me salí aquí una ventanita informándome que las opciones de tablas dinámicas ahora se han movido de esta pestaña a la pestaña insertar ok todos los cambios dentro de esta herramienta se van a ir mencionando dentro de esta misma interfaz a manera de visitas guiadas de acuerdo por último vamos a pasar por el trabajo colaborativo como ya sabrán todas las herramientas de google tienen un particular control sobre las opciones para compartir nuestros documentos sean presentaciones documentos u hojas de cálculo vamos a poner acá cálculo de ejemplo al nombre de nuestra hoja de cálculo también la podemos guardar directamente desde acá no es cierto podemos aquí modificar el texto y todos los cambios se van almacenando automáticamente en nuestra nube de google drive y si le damos a compartir vamos a poder optar por gestionar los permisos tanto desde esta tuerca para permitir que los editores puedan cambiar permisos y compartir como para que los lectores y comentadores puedan ver la opción de descargar imprimir y copiar los documentos que les vayamos a compartir y esto se puede hacer directamente desde aquí añadiendo personas y grupos ya sea con su correo electrónico con su número de teléfono o con su nombre siempre que hayamos trabajado previamente con ellos o que estén dentro de nuestra herramienta de contactos si sincronizas tus contactos en tu celular con android estos van a aparecer acá directamente en tu aplicación de contactos ok utilizando tu correo electrónico esto lo vamos a ver más a profundidad en otro tutorial ok este correo no lo tengo sincronizado en mi teléfono por eso es que mis contactos no aparecen acá pero si aparecieran pues podríamos compartirlos con ellos directamente poniendo acá su número de teléfono su nombre o en este caso pues podemos poner correo no por ejemplo si hago un clic acá me va a mostrar los correos de las personas con las que he trabajado anteriormente en este caso vamos a enviarle a diego arroba el tío tech podemos poner un mensaje por favor revísalo y también modificar los permisos para que sea un lector comentador o editor siempre teniendo en cuenta las opciones que hemos dejado aquí en la turquita ok por otra parte también podemos gestionar o compartir este documento con un enlace y también podemos gestionarlo para que sean editores o lectores aquí simplemente hacemos un clic en este enlace cambiar a cualquier persona con el enlace y acá podemos gestionar para que sea lector comentador o editor ok tenemos dos maneras de compartir nuestros archivos ya sea con un enlace o directamente con el correo o el contacto de esa persona le damos a hecho y ya está por último también podemos compartirlo por correo electrónico aquí en la pestaña archivo puedes ver que tenemos aquí la opción de correo electrónico y podemos enviar este archivo por correo ya sea una copia o este archivo específicamente y poniendo acá el correo electrónico no así de simple y sencillo también seleccionando el formato con el que queramos enviar este documento como pueden ver tenemos estos formatos pero si queremos enviarle una copia de google sheets para que la abra dentro de google sheets tenemos que seleccionar esta casilla ok le damos a enviar y listo ya está y bueno eso sería todo por el manejo básico de esta herramienta por supuesto no hemos visto ningún caso práctico ya que para casos prácticos van a ver vídeos individuales y además de que el único objetivo de este vídeo es presentarte esta herramienta las funciones y equivalencias que tiene con excel además de algunas ventajas y desventajas de acuerdo el manejo como todo deja de cálculo es bastante pero bastante similar a si estuviéramos usando excel así que por ese lado no deberías tener ningún problema en trabajar con tus datos y que hacer diario que si sabes hacerlo en excel también puedes hacerlo en google sheets ok entonces nos vemos en el próximo vídeo donde te voy a presentar 10 trucos o bueno tal vez más que tienes que conocer para aprovechar al máximo esta herramienta que es lo mismo que estado haciendo con google docs y google slides te invito también a que revises esos vídeos ok entonces nos estamos viendo en la próxima no olvides suscribirte unirte a nuestro canal y grupo de telegram déjame saber en los comentarios que te ha parecido esta herramienta que te ha parecido mi explicación de las fusiones de esta herramienta para así poder ir mejorando ok por mí eso ha sido todo nos vemos en un próximo tutorial hasta pronto